El Perú está lleno de belleza, cada rincón, cada baile, cada rostro. Es el reflejo de un país mágico, exótico y misterioso, que el mundo entero contempla con asombro. Un país que necesita de todos nosotros, porque el Perú es tu destino. Los peruanos sí podemos. El Perú está lleno de belleza, cada rostro.